Esa noche para bailar Escucha Ahora que venga Chiquichán y Destroyer Vamos a bailar ¡Ven pa' allá! ¡Jubia! ¡Ajá! ¡Que venga el sabor! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Váyanle a pensar! ¡El famoso Ramiro Alonso! ¡Hasta Huescozzi! ¡Adiós! ¡Con las hojas acá los doy! ¡Con las de los dos! ¡Y me quito a los dos! ¡Aquí se me va a estar bien! ¡Ajá! ¡Todos invitados! Este 6 de marzo Colonia Juan ¡Viva! ¡Sabroso! ¡Ayer en la Colonia Juan de Dios! Este 6 de marzo ¡Solido famoso! ¡Todo gratis! Ndb Para Toñito Juanito Pablo Paola Los Junior de la Colonia Pidergante Hoy con su padrino ¿Quién? ¡Adiós! El destructor del barrio De la Opel a la Colonia Hoy nos hagan conmigo en mi canal Melo Pequeños del Sabor TV Aquí siempre con el Zoyer Y suscribase a su canal de mi compadre Melo Los Pequeños del Sabor ¡Adiós! ¡Puque se llama! Luz Valventura, liberación y compadre el Policía de Ratón Hoy y siempre producciones irá la voz Hasta la capilla de Chicabasco Ese famoso Mazarcas El Mazarcas Mi canal El Dumbo Ya empezó a tomar Hasta el cielo mi canal Kike ¡Adiós! Y celosos por los reyes de La Rima No tenemos nada ni corona Somos los príncipes del sabor Báname un saludo con procesador Vaya con la voz y huevo será Somos ojos ser unidos Y seguimos a los mejores amigos Ese famoso Máscara Kitty Ángel Blanco El Vengador Hoy nos acompañan los cazaqueros ¡Oye! ¡Vaya! No lo piques gaitones ¡Pues los gaitones! ¡Topo Dicky Spoonie! ¡Toda la banda de Pueza Loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Para el niño callejero de Yolontepec! ¡Dale! Trevi, Longa, Charlie ¡Hasta el cielo! Vaya con la voz y procesador ¡Como la cosa en la C.M.C. ¡Chicos malos de La Capula! ¡Hoy! ¡Vámonos! ¡Para siempre niños callejero de Hidalgo! ¡Todos mis ganas! ¡Ajá! ¡Mi canal en silencio! ¡Como la cosa! ¡Mi canal barbisolidero, sí señor! ¡Vimos! ¡Ajá! Dice cuando ves una estrella brillar Recuerda Que la mejor en el son por grandes locos Siempre te vamos a bailar de soya Es el Cholo Burro El Rubio Lani Chuleta Olo Pilos Chivo Ese bimbo Hoy en semana son por grandes locos ¡Toda la banda de Yolontepec! Dice me gusta la coca Saca Me gusta la bota Ahí te habla Dice me gusta representar a todo mi flota Pequeño del sabor Mi compara el melo Y suena las azucaradas El gozo El gozo El morris El orazo El chiqui se poni Ella se la flota Te quiero todavía Y toda la banda que faltó Te quiero todavía Yo tengo Las tremendas garrotas De CTV Oye Dice a los gordos Pero sueñemos de ser sonideros Simplemente Con los mejores Más chingones Siempre salimos Siempre salimos Con tu sello Dice que lo lleve en mente Al igual A mi nación Que es la más grande Que la llevo en toda mi gente Ahí no se acompañan Ahí no se acompañan Mi carneto La banda de mi hija Vamos a ver Estaban caros locos Hoy en especial para Los casajeros Visejando los juniors Miedra grande Ahí va Ya llegan los famosos Slav y Jenny César Eddie Y la famosa En fin Oye María, María Te quiero todavía Sabroso María, te quiero todavía Casaguelos, boys ¿Cómo la casan? Ahora te pasa por su disco Ajá Vivo Y ya tenemos los discos De regalos Aquí en la cabina Y su calendario 2020 Todo free Todo gratis Me comparen El famoso Chapulín Soter Ajá Para Quique Me comparen Lufo Y ya tenemos los discos Y ya tenemos los discos Y ya tenemos los discos Vamos a vender Renita En mí Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Sí señor Un amor que se llama María Un amor que se llama María Se casó con otro Porque era una tonel Oye, ¿cómo dice? Así, carlita Vivo Hoy nos acompañan polvamosos, polvones locos, siempre rifando, nunca de por vencidos, siempre damos lo máximo, nunca nos rendimos, siempre ganamos respeto, somos polvorones locos y que Dios los bendiga, mis carneles, siempre la vida que nos protege, en nuestras aventuras y locuras. Polvorones locos, Chivo, Chuleta, Rubio, Toco, El Coco, Saúl, Barri, Curro, El Seco, El Chimino, Bota, Jode, Hugo, oye siempre, rifando y controlando siempre con quien. Destroye. Vamos a ver. ¿Se va? Ese toñito. Esa villa de los amigos. Destroye. Destroye. Porque la caridad se distingue, la caridad se demuestra. Pese a quien es pese. La pesadilla de los sonidos en acto paridad.